...que critica y que no está de acuerdo con los certámenes de belleza. Los certámenes de belleza están hechos para personas que le gustan los certámenes de belleza. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y no el básquet. Gracias. Muchísimas gracias, Miss La Paz. ¿Puedo volver a su lugar?